Bueno, y estamos con Lionel Bascoy. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Experto en seducción. Así es. Es un título rarísimo. Es asociado al coaching, al coaching social. Está muy relacionado a todo lo que tiene que ver con, bueno, psicología, programación neurolingüística, pero bueno, podemos considerar que es una materia aparte. O sea, en principio, a lo que vos te dedicaste es al coaching. Exacto. Y decidiste ir por un lado, que tiene que ver con poder empatizar entre dos personas. Exactamente. Entre dos, perdón, que ya lo vamos a llevar para la chanchada. Pero digo, es empatizar uno contra uno o poder tal vez seducir a alguien. Yo vengo a hablar sobre bonsai y tengo 40 personas que me están escuchando. ¿Eso también seducir a esas 40 personas que me escuchen? En principio, el curso no está dedicado a eso, digamos, lo que yo enseño no está dedicado a muchas personas, sino que está dedicado a... Específicamente a conquistar a una mujer, ¿no? O ser más exitoso en general, ¿no? Algo tipo Hitch. Como Hitch. Ahí estamos. Exactamente. Bien. Hombres a mujeres, no a otros hombres. Hombres a mujeres, no a otros hombres. Porque, bueno, la psicología, lo que nosotros comprendemos, o lo que estudiamos, mejor dicho, es cómo funciona la psicología femenina, ¿no? Aprender justamente esos, bueno, interruptores de atracción que hacen que las mujeres se sientan atraídas hacia los hombres. ¿Qué fue lo que te hizo orientarte hacia ese punto en particular? ¿Dónde empezaste a notar vos esto de que por ahí podría llegar a ser, digamos, una buena herramienta para darle a los hombres por amigos tuyos? ¿Algún caso en particular? En realidad, siempre, bueno, en realidad, habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué no estudiar algo que a todos los hombres les puede beneficiar, no? A cualquier persona creo que, bueno, ninguna herramienta le viene mal cuando se trata de socializar y más cómo están las cosas hoy en día, que muchas mujeres te dicen, los hombres no saben encarar o no saben proponer una... Claro, tratarnos. En el curso, por ejemplo, vos me podés coachear, yo soy malo en el pique corto. Yo, por ejemplo, seducir rápidamente no me sale. ¿Me da tres meses? Ahí sí, te la remo. Nos casamos, vamos, a todo. Pero en el pique corto, en las dos horas, ahí me cuesta. Ves a una chica en el tren, ponele, ¿y la chica te gusta y la tenemos que encarar? No, no, yo en un tren no te toco ni con un puntero láser. ¿En serio? No, 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 pero en esa cuestión de, uh, bueno, bernizage. Hola, ¿qué tal? Te juré que toco. Y ahí, en dos horas, en dos horas, la calabaza, el carruaje se me convierte en calabaza. Sí, en realidad no existe algún tiempo específico, ¿no? Esto de, bueno, hay algunas aproximaciones que se van dando en muchos libros, ¿sí? Con los que, bueno, he estudiado y me he formado, que aproximadamente dicen que en siete horas uno puede, bueno, intimar, claro, con la chica, ¿no? Desde que se forman estas tres etapas básicas que son la atracción, ¿sí? No, no llegaría, digamos. Es un error querer empezar, por ejemplo, en una etapa de confort, donde una persona empieza a hacer mucha confianza con la otra. Y eso es otro de los estratos. Atracción, confort. Confort y seducción, exactamente. Y ponemos alguna etapa salteada, nos va a ir mal. Con atracción. ¿Podemos entender también, llamar la atención? Por ejemplo, yo vengo con un pato de hule. Resulta que a mí me gusta Andrea. Entonces mañana vengo con... Andrea ni me mira. Entonces mañana vengo con un pato de hule. Hola, holis, chiques. Te va a mirar. Me mira. Hay que ver qué dice. Te va a mirar. Bueno, bueno, Apple Shop, llamador, pato de hule. Exactamente. Es lo mismo, llamar la atención y atraer... Hay dos cosas que tenés que tener en cuenta cuando queremos atraer a una mujer. Está muy bien eso que vos proponés del pato de hule. Pero nosotros, bueno, ¿por qué está bien? Primero, porque llamaste la atención. Y segundo, porque si vos hablás con las mujeres, te van a decir que lo que buscan ellas es un hombre... Con humor. Con humor, exactamente. Entonces, ahora, si vos sos una persona divertida, que se divierte y que hace divertida a los demás, vas a ser una persona lo que nosotros consideramos una persona de alto valor. Lo que las mujeres consideran atractivo. Que te reís con, ¿no? Que te reís de. Claro, exactamente. ¿Y qué consideran atractivo, además del humor? Mirá, podemos enumerar muchas cosas, sí, voy a decir algunas para no hacerlo muy largo, pero una de ellas es el humor, otra es el estatus, sí, otra es la inteligencia social. ¿Estatus se traduce a billetera? Está relacionado, pero no es necesario que sea billetera, ¿no? Por ejemplo, una persona que conoce, simplemente porque es amigo, algún dueño de algún restaurante, algún dueño de algún boliche, pasa sin hacer la cola... Soy un gran pintor. Claro, que socialmente esté bien visto. Claro, exacto. ¿Y cuál otra dijiste? La seducción. Ah, humor. No, había dicho humor, dije estatus también, dije también inteligencia social, sí, lo que es saber comunicarse. Por ejemplo, a la hora de encarar, no dudar en ir a encarar, ¿no? Porque eso va a hacer que sos una persona insegura y ese es otro de los factores que también atrae mucho a una mujer, que es la confianza. ¿Y el tener cultura, una buena charla, una buena parla, como quien dice? Es parte de la inteligencia social. ¿Y cómo trabaja la timidez, la inhibición en el hombre? Bueno, eso tiene que ver mucho con lo que es programación neurolingüística, que una persona tiene todo acá, en su mente, y solamente es eso, digamos. La imagen de que el muchacho va a ir a hablar con la mujer y la mujer le va a decir, no, no, quiero verte, y se va a prender las luces del boliche, se va a parar la música y lo van a señalar a él, todo el mundo, está solamente en nuestra cabeza. Entonces, a eso jamás va a pasar, ¿sí? Y lo máximo que nos pueda llegar a pasar es un, mirá, no quiero nada, simplemente. Claro, un rechazo. Entonces tenemos la atracción, el confort y la seducción. El confort, más o menos, en un tuit de los antiguos, de 140 caracteres. ¿Cuál es la parte de confort? La cita. La cita. La cita, eso es confort plenamente. Nosotros en el curso, obviamente, los que más hacemos... No, porque te ensuciás con la salsa. No, se pide pasta porque no tiene problema, la pasta se digiere rápido, no hay problema. Sabés que generalmente, no sé si acá las mujeres van a estar de acuerdo, pero generalmente lo que prefieren es usar simplemente un trago, ¿no? Y bueno, y nada más. O sea, ahí es donde ven si va a llegar a la etapa de seducción. Ese es el tema. Primero yo, si conozco una persona, no voy a comer de una. No sé qué... Claro, exactamente. Porque general, con un café, con un trago o algo así, decís, bueno, vamos a ver qué onda, me interesa, no me interesa. Y si estuvo todo bien, ahí sí pasás a una segunda instancia. Exactamente. ¿Es importante para la seducción, para dar la cuenta? En realidad, sí, ella, tenemos que tener naturalizados. Mientras digo, ¿sabes que tengo un amigo bancario? Un amigo bancario que sabe contar muchos chistes. Te cuento uno. Un gallego le dice al otro. Pero bueno, Leonel, ¿cómo hacemos para tomar clases de coaching aquellos que somos...? Pobrecitos. Te comento, pueden encontrar en saseducción.com toda la información sobre mis cursos. Tenemos online, tenemos presenciales, que va a ser ahora en Palermo el 15 de septiembre. Un seminario presencial. Y bueno, toda la información la pueden encontrar en la página web y también en las redes sociales. S.A. y en baje seducción en Instagram. Sí, ahí pueden encontrar. Ir con la información. Si yo necesito ir a una cita, que la tengo que romper toda, con vos. Y vos te me pones en la mesa al lado. Y la letra. Decirle, nosotros son dos luceros. No, no, no se puede. Lamentablemente no funciona así. Te tiras letra por WhatsApp. Bueno, bueno, bueno. Leonel, muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias.